Vamos, rebúscanlo señores, rebúscanle a ponerle su grillete de la persona intermedia, la cual se dedica a la venta de droga por delivery. Esta vez la operación se dio en los distritos de Carabahillo, Comas, Independencia y el RIMAC. Los intervenidos en su mayoría se dedicaban a la micro comercialización de droga. En total, 112 personas fueron capturadas y gracias a la operación, siete bandas delincuenciales fueron desbaratadas. Asimismo, la policía recuperó libros que pertenecían a un colegio nacional. Hasta libros que han sido robados de un centro educativo del Estado y recuperados. El material escolar fue robado por una de estas bandas delincuenciales. Arrombamento incautado, droga incautada en parte de diferentes intervenciones policiales. La policía logró incautar siete armas de fuego, ropa falsa de conocidas marcas, nueve kilos de marihuana y más de seis mil ketes de pasta básica de cocaína. El resultado de este operativo también fue gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas. En San Juan del Uribe.